¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gustó más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Y necesito para estar feliz Ven que el tiempo pone y nos separa La vida nos está ficando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!